En 2018, tras el inicio de la rebelión cívica en Nicaragua y la represión estatal del régimen de Ortega, al menos 70 periodistas se vieron obligados a exiliarse para protegerse, ya que fueron agredidos y perseguidos por la policía y simpatizantes sandinistas. La más reciente escalada represiva en el país, previo a la elección de noviembre, nuevamente ha puesto a los periodistas independientes en alto riesgo. En las últimas semanas, la Fiscalía, controlada por el régimen, ha citado a decenas de periodistas con el objetivo de intimidarles y criminalizar su oficio, a la vez que la policía ha detenido a 26 personas, entre aspirantes presidenciales, líderes opositores, empresarios y periodistas, por lo que varios reporteros han salido nuevamente al exilio a Costa Rica y otros países. En San José, conversamos con tres de casi una veintena de periodistas exiliados. Mi colega Elmer Rivas entrevistó a Julio López del programa radial Onda Local, David Quintana de Boletín Ecológico y Sergio Marín del medio digital La Mesa Redonda. Veamos lo que dijeron en el siguiente reporte. La escalada represiva del régimen de Daniel Ortega incluye a la prensa independiente del país. El segundo allanamiento de los estudios de Confidencial y esta semana, el 20 de mayo de 2021, fue el inicio de una nueva ola de persecución y criminalización contra periodistas. Demandando la salida de Ortega y Murillo del poder y una democratización profunda. Decenas de reporteros y editores han sido citados por la Fiscalía en calidad de testigos contra el presunto delito de lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Algunos han sido amenazados con la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, mientras el periodista deportivo y bloguero Miguel Mendoza fue arrestado arbitrariamente por opinar en las redes sociales. La represión ha producido nuevamente el exilio de periodistas. Me retiraron el pasaporte. No pasé mucho tiempo, como 20 minutos, y el oficial regresó y me dijo que no podía viajar porque había una orden de restricción migratoria en mi contra. Julio López es periodista del medio radial y digital Onda Local. El 22 de junio viajaba a Costa Rica para participar en un evento particular, pero las autoridades de migración le impidieron salir del país. En ese momento yo decidí que tenía que salir de Nicaragua porque ya mi situación de seguridad estaba en peligro. Mientras yo estaba ahí, llegó a la casa de mi mamá una cita de la Fiscalía para comparecer como testigo en el caso contra Cristiana Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, pero yo ya había tomado la decisión de venirme. Mi relación con la Fundación Violeta Barrio ha sido totalmente transparente y pública. Yo en algún momento fui beneficiado por una beca periodística. También en algún momento impartí un taller a colegas periodistas sobre el ámbito de mi profesión y he recibido en tres ocasiones el premio a la excelencia del periodismo Pedro Joaquín Chamorro. Y eso no es ningún delito, aquí ni en ninguna parte del mundo. Me han golpeado, me han robado equipos, me hirieron, incluso me juiciaron con una supuesta calumnia que hice a un adepto de Daniel Ortega Saavedra. El periodista David Quintana dirige el medio digital Boletín Ecológico. Salió al exilio para preservar su libertad. Lo último que estaba saliendo ya era un cartel donde yo salía en ese cartel que íbamos a ser detenidos próximamente por delitos de ciberdelitos. Y obviamente capturaron a uno de los que aparecían en ese cartel como es Miguel Mendoza, ya capturado. Entonces supongo yo que el resto de los tres periodistas que estaban señalados en ese cartel íbamos a ser detenidos. Entonces no tiene sentido estar preso, estar asesinado porque hasta me amenazaron de muerte. Entonces no tiene sentido estar encarcelado y creo que la población nicaragüense necesita a sus periodistas independientes y libertad para seguir informando. ¿Qué se puede esperar de la represión que hay? De todo. La situación para mí en Nicaragua ya era insostenible. El periodista Sergio Marín dirige el programa La Mesa Redonda. Salió al exilio en Costa Rica por amenazas de cárcel. Había circulado un video. Me ponen a mí como directivo del movimiento renovador sandinista y piden pues el encarcelamiento. Yo nunca he sido miembro de ese partido y de ninguna otra agrupación política en los últimos 15 años, 20 años, pues verdad. Llamaron a una entrevista a uno de los invitados permanentes que yo tengo en mi programa y toda la pregunta o el ambiente fue de tratar de inculparme a mí por parte de él. Entonces con esos elementos, más otras informaciones que siempre los periodistas conocemos con antelación, pues tomé la decisión de preservar mi vida sobre todas las cosas para seguir informando al pueblo de Nicaragua. Hacer periodismo en Nicaragua se ha convertido en un oficio de alto peligro. Es sumamente difícil, sobre todo por el nivel de censura que el régimen de Ortega quiere imponerte y lo quiere lograr a través de diferentes vías. La judicialización, la persecución, la amenaza, el acoso constante, el hostigamiento cuando vos estás haciendo alguna cobertura de prensa, las presiones, las agresiones físicas. Yo también he sido víctima de agresión física de parte de los grupos o fuerzas de choque del régimen y yo sostuve siempre que el exilio era como el último eslabón para poder preservar mi integridad física y mi libertad. Los adeptos de Daniel son más peligrosos que la policía a veces porque son los que están empujando porque tienen un odio y es un odio obviamente que está siendo alimentado por los discursos, por la narrativa de Daniel Ortega Saavedra y de Rosario Murillo que están enojados porque ya no los quiere el pueblo. La Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes, PECIN, reporta del exilio de casi una veintena de reporteros. Nosotros estamos tratando de monitorear cuál es la situación de los periodistas y hemos podido identificar al menos más de 15 casos de periodistas que en los últimos días han tenido que exiliarse debido a este acoso judicial, en este caso de la Fiscalía de Nicaragua, contra los periodistas por la amenaza inminente incluso de la aplicación de la ley de ciberdelitos y de la ley de agentes extranjeros en muchos casos, que realmente lo que pretende es apagar a la prensa independiente en Nicaragua. Desde el exilio, los comunicadores continúan con su labor periodística. Estamos haciendo periodismo, ¿verdad? Haciendo uso de las tecnologías y estamos llegando a amplios segmentos de la sociedad nicaragüense. Eso no lo va a impedir el régimen. Es decir, no tenemos que estar en Nicaragua para ir a los atrios de las catedrales o de las iglesias a leer las noticias del tiempo. La gente en sus propias casas, en sus propias oficinas, en las propias oficinas gubernamentales agarran su teléfono celular y empiezan a ver las informaciones de Confidencial, las informaciones de la Mesa Redonda, de Nicaragua Investiga, de 100% Noticias, que son medios que han sido totalmente, duramente golpeados por el régimen, pero que no han logrado acallar. Así que el periodismo independiente sigue en resistencia del lado del pueblo, informando para el pueblo. La resistencia viene también con algo de reguardarnos, de poder reguardarnos lo más que podamos y resistir hasta donde más podamos, porque al fin y al cabo, muchachos, no queremos héroes aquí. Lo que queremos es seguir trabajando y seguir haciendo prensa independiente, pero tomando en consideración todas las medidas de seguridad que se puedan tomar. Onda Local sigue funcionando desde acá y desde allá. Debo decirte que siguen las presiones para silenciarnos, pero a pesar de eso, nosotros vamos a continuar informando, aunque sea desde nuestro sitio web, aunque sea desde las redes sociales, pero no nos van a callar fácilmente. En tiempos de represión, el periodismo se enfrenta a nuevos desafíos. Desde hace mucho tiempo ya el periodismo había sido declarado un enemigo. Existe una guerra de rumor deliberada por parte de las estructuras del FSLN en el gobierno. Entonces, el reto del periodismo es hacer más periodismo y estar destapando las ollas podridas que definitivamente tiene el régimen. Esa ha sido la gran contienda. Ese es el reto y ese seguirá siendo el reto del periodismo. Lo que nos queda es seguir fortaleciendo la calidad periodística para que no haya excusa alguna de que los medios de comunicación fabricamos noticias como sí lo hace el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nosotros siempre hemos sostenido que la principal fábrica de noticias falsas en Nicaragua proviene del discurso oficial.